Bueno chicos ya esta aquí armado por un morado 3 minutos con 50 Hola como estan profesionales de youtube les digo un nuevo canal y si pues hoy otra vez video en el canal Ya pues no me voy a alargar mucho o no voy a tratar de ser rapido Este vamos a cambiar un poco o vamos a dejar el habito de o vamos a dejar de lo que trata el canal en si Este porque ya lo habran visto en el titulo del video pues si vamos a ver hoy dia unos si te rides pierdes Pero no va a ser unos si te rides pierdes normal como cualquier otro que ustedes hayan visto El caso es que voy a decirlo asi rapidamente Por las veces que yo me ria viendo este si te rides pierdes Ustedes van a dejar comentarios acá abajo sobre que retos quieren que haga Voy a hacer cualquier clase de retos pero Osea los dejan aquí en los comentarios Y yo escogeré los mejores y los mas votados Pero tambien haria una publicacion en mi pagina de facebook para los que no tienen este la No tienen cuenta y no pues no pueden comentar aqui en youtube Entonces van a mi pagina de facebook que esta aqui abajo en la descripcion Y ahi me ponen lo que ustedes o como Los retos que ustedes quieren que yo haga Aclaro algo Cuando yo vaya a hacer el video de los retos Pongamos yo me rio Voy a poner esto un ejemplo rapidito Si yo me rio 5 veces aqui en este video Como saben voy De los retos que escoja voy por lo menos a intentarlos hacer Aunque no los logre Pero aqui va esto Si yo me rio 5 veces Aqui de los retos yo voy a escoger 10 Porque 10 Porque si por ejemplo de los 5 No me sale 1 Voy a escoger de los otros 5 que escogí Otro para hacerlo Osea si no me sale el primero Voy a hacer el segundo Pero a intentarlo Si no me salen ninguno de los dos Ya pues simplemente no me salen Pero si intentare hacerlos O por ejemplo subo el que me salga Y el que no me salga pues lo dejo Bueno Sin mas Este voy a acabar de decir Que el video que voy a ver ahorita Pues me lo sugirio Steven Que dice que es muy chistoso Y que de verdad voy a reir Entonces vamos a ver si Steven me puede ganar O pues simplemente yo pierdo Y ya saben Si gano pues simplemente Me dan un like Bueno el caso es que Ya ahora si Vamos allá Como pueden ver El video se llama Si te ríes pierdes Don't learn challenge Nivel drogas Que no se porque le pondrán así Sepa carajo saber Pero bueno Ahora si Vamos a ver el video Tranquilamente Si te ríes pierdes Don't challenge Antes de que comience el video Verán que yo voy a ir haciendo pares En las partes Para ir comentando Y si me río Pues ustedes ya van a ver Pero risa No sonrisa Si yo sonrío No cuenta No, no cuenta Entonces Si yo me río Si yo digo Jajaja Ahí va a contar Como risa Vale Ahora si Sigamos La música Bien motivante Ahí no Queréndome hacer reír No, no No me lo creo Ya sé que va a pasar La música Es toda motivante Ahí O sea No me causa ni risa Porque no tiene esa parte Mucho chiste Así que No, no Pasa Habéis reído Si o no En este caso Continuemos Pues Continuemos Ya no me dio risa Ver que Un gordo Se cae Y según Va a haber Un tsunami O sea Puedo estarme Jugando la La emoción Pero no No me voy a reír Simplemente no Vamos a ver este Fuck Madre de Dios Le pegó No me estoy riendo No me estoy riendo O sea Me da Me da Me da Cosas Ver Que A ver Repitamos Les quiere Bañar Miren Les quiere bañar Pero le bota Encima La cubeta Del agua O sea No Eso no Puede ser Si me pasara eso A mi me dolía En la cabeza O sea No me voy a reír De eso Vamos a ver otro Fuck No me dio risa Fuck Ay 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 Eso si Repitamos Repitamos Está haciendo un comercial Tranquilamente La pobre señora Y se cae En vidrio En vidrio Joder Eso no No Eso no puede ser En serio Y perdonarán Si se mueve un poquito Mi cámara Porque me estoy moviendo Pero ya Ahora voy a dejar de moverme Y el video solo dura 5 minutos Me olvidé decirlo Así que Pues Es da mucho Para que me ría un rato Como no lo vi completo Ah no Tranquilo No 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 me dio risa O sea La cara del chiquito Era de asombro Pero no me voy a reír Tampoco Si lo puedo superar O sea Si lo puedo superar Si lo he visto Si lo he visto Ya no me causa risa Ahí le pega en la cabeza No Eso no me dio risa Tampoco me da risa No tienen nada Que hacer Dios mio Gato pendejo ¿Cómo se va a votar así? O sea ¿Qué se creía? Por poco Les juro que en esa Casi me río Pero no No me voy a reír Pero voy a repetir Si me río Ya pues Joder Fuck Se creyó Yo que sé Spider-Man O yo que sé Una de esas cosas Que se ponen así para No me acuerdo ¿Cómo se llama? Las que se ponen Para cuando bajas Del aire así No me acuerdo O sea No me acuerdo Pero el nombre Sí creo que me entienden ¿Cuáles son? Quiso planear Como un ave No me causa risa O sea Fuck Eso no va a dar risa ¿Cómo va a dar risa eso? No Ni cagando Oh fuck Para que ese ya lo he visto O sea No, no me voy a reír Madre de Dios Por poco Por poco Y me río Pero no me estoy riendo Verán Yo les dije Si escuchamos jajaja Pero hasta el momento No me he reído No me he reído No me he reído Qué buenos pasos Del gordo En serio No Ni madres Ni madres No sé No sé Cómo me va a dar risa eso Si solo está corriendo Bien ahí Bien ahí Bueno Pásame Cabe de recalcar Que si aquí me río No es porque Que sean los Pavos Pero no creo que me ríe Si no es porque La risa de las personas Que se están riendo Justamente en ese video Es contagiosa Oh fuck Hay que pena No me lo puedo creer Hostia tío Le pegó Una currada En serio Pum Y se voy a sentir Al chico Al piso No sé Hasta dónde llega Es inteligencia En serio Para tirar En vez de correr Esa no la he visto nunca No me dio risa Perdónenme que me quiera Pero estoy sirvando Para poder Tuco Pero No me sorprendió O sea Como que me quiso sorprender Pero no me No me hizo para A reírme No lo he visto tampoco No leí No leí el chiste Otra vez Ahí puedo volar No 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 puedes volar gato No puedes volar Yo le tengo miedo a las alturas Y yo me voy a desmayar En serio Yo me voy a desmayar Ahí Le han pegado Un susto Pero como no entiendo El inglés Así que no me puedo ni reír Solo veo Como se asusta Pero no me va a causar risa Eso Que os haya gustado Dale like A ver No me interesa Solo son malditos créditos Y pues Nada Este Si ponemos aquí Dice Si te ríes Pierdes Está un challenge Nivel drogas Pero es que es un nivel Muy 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 difícil Difícil Decía el por mes Creo Muy difícil Según No sé si me habría reído Pero si me reí Ya lo veré Cuando estoy editando el video Ya El caso es que Ahora sí Si por lo menos me reí Voy a ponerle que me he reído Tres veces ya Ahora dejarán igualmente Los retos acá abajo Pero si acaso ustedes creen Que me reí O ya estaré poniendo al final del video Si me he reído o no Y Yo voy a poner las veces Que me he reído O van a mi página de Facebook Y ahí pondré Cuántas veces me reí Y cuántos retos Tendré que hacer Y nada Pues solo para eso Ya saben Voy terminando el video Y para eso les quiero decir Que no olviden Seguirme tanto en mis redes sociales Tanto en Facebook Twitter Instagram Y Snapchat Que por ahí me comunico con ustedes Para hablar sobre cualquier cosa En el canal Como estas cositas Que estoy haciendo ahorita Y pues Eso lo encuentran acá abajo En la caja de descripción No se olviden Si el video que vi Te hizo reír A vos Te sacó una sonrisa Regálame un like Porque perdiste Yo gané Ya Regálame un like Si te hizo reír Y también por mi esfuerzo De estar aquí aguantándome Regálame un like Porque es costoso En serio Coger y guardarte la risa aquí Y En vez de salir así Trága tela Trága tela No, no Entonces Es duro Entonces Por eso Por el esfuerzo que hago Por el esfuerzo tan grande Que hice También regálame un like No olvides que me ayuda mucho Para seguir haciendo contenido Como este Y Para acabar No olvides suscribirte Para que Youtube te avise Cuando yo suba un video O sea Activar Las notificaciones Para que Youtube te avise Cuando Activar la campanita Ay, perdón Estoy despistado Activar la campanita Para que Youtube Te avise Cuando yo suba Un nuevo video Y Suscribirte Para más videos como este Y Para que me apoyes En el canal Sin más que decir Y si quieren Otro video parecido Ya saben Dejarán también Aquí en la caja de comentarios Algún Si te ríes Pierdes Si yo las pierdes Pongan de cualquiera Para hacer Por alguna otra ocasión Porque a veces Hay que salir un poco Del estado Conforme en el que estamos Porque subir lo mismo Lo mismo A veces ya cansa Y hasta a mí me cansa A veces te cubas lo mismo Entonces A veces hay que salir Un poco de drama Y así Como de Un poco más alegrarse Y así Nada Sin más que decir No se lo que les cuento esto El caso es que Hasta aquí El video Nos vemos Hasta la próxima Do Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!